Un individuo mató a una ardilla, por eso fue detenido. Y es que no se trata de cualquier ardilla, es una de las pocas que habita en los árboles del Zócalo de Oaxaca. Este individuo fue detenido por la policía a petición de varias personas que atestiguaron la ilegal caza de ardillas en pleno corazón de la capital. El sujeto argumentó que necesitaba la piel del roedor para venderla. En el 2014, el entonces secretario de Seguridad Pública, Alberto Estebas Salinas, hizo público lo que consideró una novedosa forma de trabajo en materia de seguridad y se basaba en las tardes de danzón bailado por policías, paseos caninos, patrullas pintadas de color naranja y, por supuesto, en la compra de colonias de ardillas que serían liberadas en el Zócalo. A raíz de que el Congreso del Estado publicó la Ley de Protección Animal, este podría ser el primer caso de un individuo que llega a disposición de las autoridades y es sujeto a proceso penal por agresión a animales. Con información de MVM Televisión.